¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente. Entramos en el segundo bloque del programa y lo vamos a hacer hablando de conductas machistas y conductas de riesgo sexuales. Lo hacemos de la mano de nuestros colaboradores en SciDevNet, Ciencia para el Desarrollo, en el mundo, sí, pero sobre todo vamos a hablar con aquellos que se dedican a cubrir la región, el mundo latino. Hoy vamos a conectar con Caterina Elizondo, periodista de SciDev.net. Caterina, muy bienvenida a CST. ¿Cómo estás? ¿Qué nos traes esta semana? Muchas gracias, Luis, y muchas gracias a nuestros televidentes. Esta semana tenemos una noticia que nos llega desde Guatemala y que trata de unir a mi criterio de un modo muy exitoso lo que es la ciencia básica con la ciencia social. Encontraron científicos estadounidenses pues en Guatemala una relación entre la violencia doméstica y conductas sexualmente riesgosas entre hombres que la presenten. Perdóname, ¿y qué podría estar relacionando estas dos cosas? La violencia machista de un lado y el riesgo de conducta sexual. Claro. Bueno, en efecto, cuando los investigadores tratan de conocer qué es lo que lleva a un hombre que agrede físicamente, emocionalmente, sexualmente a su mujer a tener cierto tipo de conductas sexualmente riesgosas. Los investigadores encontraron que subyacentes a este tipo de conductas hay normas sociales muy arraigadas, por ejemplo, normas o conductas machistas, o incluso la ingesta del alcohol. Entonces, un hombre que, por ejemplo, ha agredido a su pareja y ha consumido alcohol, muy posiblemente tiene mayores probabilidades de salir y de seriense a la mujer o incluso de pagar por tener relaciones sexuales con una prostituta, por ejemplo. Y estas son dos conductas que son sexualmente riesgosas, pues aumentan las posibilidades de que este hombre se infecte de alguna enfermedad de transmisión sexual como lo es el SIDA y que a su vez infecte a su pareja. Ok. Bueno, esto es primero una vergüenza, ¿no? Algo execrable. Pero me planteo, a fin de cuentas estamos hablando de ciencia, de intentar averiguar las causas de las cosas. ¿Cuál es la causa última que provoca o facilita? Los investigadores han podido saber que es, tú mencionabas el alcohol, pero vamos, llevar a, o sea, practicar conductas que a uno lo ponen en riesgo y la violencia, bueno, de este tipo muchas veces se relaciona con un tema de educación o cultural. ¿Qué han opinado o qué han encontrado los investigadores al respecto? Bueno, esa misma pregunta me la hice yo, pues en efecto uno tendría, uno quisiera conocer cuál es el perfil de este tipo de personas, pues para ver cuáles son conductas que se suelen seguir. Aunque tener razón, a veces pensaríamos que es un tema de educación, fíjate que en esta muestra en Guatemala fue todo lo contrario. El perfil de los hombres fue más bien de personas muy educadas pues con altos niveles de educación y económicamente estables. Entonces, todo esto es información que todavía se necesita estudiar, pero muy posiblemente quiera decir que estos patrones están realmente culturalmente arraigados. Y de ahí es muy importante contar con este tipo de evidencias para continuar estos estudios en la región, en donde tenemos patrones culturales. Oye, qué interesante. Yo admito que me quedo con algunas dudas de el tamaño de la población, dónde han llevado a cabo el estudio exactamente, en fin, algunas cosas que sin duda cuando acabe el programa voy a ir a chequear, allá sale punto net. Pero antes de despedirte, te quiero preguntar qué más nos espera hoy o en los próximos días. ¿Qué tenéis en el horno? En efecto, Luis, para este jueves voy a publicar una entrevista con el epidemiólogo David Morens, quien es asesor del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, quien nos va a comentar un poco con respecto a la situación actual del virus chikungunya, que, como sabrás y como sabrá nuestra audiencia, es un virus que ahora está afectando mucho pues esta parte del hemisferio occidental, donde está República Dominicana, varias islas del Caribe y también Centroamérica. Muy bien, Caterina Elizondo. Caterina, muchas gracias por haberte conectado con nosotros, y en especial, la verdad, por haber escogido un tema que supongo que no es fácil, no es fácil reportar sobre ello, la violencia machista. Ojalá ver esta pieza y leer el artículo, pues bueno, podemos aprender un poco de ello y pues poco a poco contribuir a que esto cambie, ¿no? Muchas gracias.